Esta agarre nos vamos a tierra ¡Vale! ¡Bien! ¡Buenos! ¡Momento de nuestra cita con tierra! Veo que se conocen en algún lugar para enseñar a bailar Pero me gustó la música y tenía nada de bailar Me gustaba bueno ¿Viste que bailaba bien al final? ¿Viste? ¿Por qué dijiste que bailabas mal? Disculpa ¿Qué sabemos de Maida? Bueno, Maida tiene, dicen May, tiene 32 años y viene acá a buscar el amor de la vida Exactamente, es profesora de teatro, está terminando sus estudios de teatro Y además enseña en colegios teatro para niños Exactamente, ella dice que está como loca, desesperada porque nunca tuvo pareja Y es momento de tenerla, dice Ya toca Le gusta tocar la guitarra Qué lindo Ir al cine Y salir a pasear Muy bien Y además, quiere encontrar a alguien cariñoso, con onda y que sea muy divertido Sí Y que le guste viajar Claro, entre tantos instrumentos que toca, también toca la flauta Muy bien Bueno, muchas gracias tierra Ya sé Ya sé ¡Gracias!